Buen día, feliz miércoles 27 de marzo. Ya yo estoy en modo Semana Santa. Vamos a tener pocas lluvias y mucho sol. Qué bueno. Es el Día Internacional del Trasplante, también es el Día Internacional del Teatro. Miriam Germán ayer presentó su rendición de cuentas, reiteró que este año deja el cargo, que ya había dicho ya que era por solo un periodo, el primero del presidente Luis Abinader, y además criticó los ataques que ha recibido la Procuraduría con el tema de la victoria. Que Jean Alain sea asesor de la cárcel es lo mismo que Quirino dirija la DNCD, es lo que ha dicho Jenny Berenice cuando se le preguntó al respecto.